Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Él me ama, Él me ama, Él me ama así con tierno amor. Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él te ama, Él te ama, Él te ama así con tierno amor. Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama así con tierno amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Y te toca, recibe la bendición, y te toca. Si quieres sentir el espíritu manifestado, si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Si quieres sentir el espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca, recibe la bendición, y te toca, recibe la bendición, y te toca, te toca. Te toca, te toca, te toca. Te toca, te toca, recibe la bendición, y te toca, recibe la bendición, y te toca. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, el profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. Tampoco quiero ir al sol, a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos, para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos, para poder vencer necesitas el poder. Orando sin cesar venceremos, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Gracias.